Fuera capas, fuera todo y quiera la arma de esto. No, por ejemplo. Allá arriba tiene una picha. No, y si les perdon su madre. Aunque le damos barrio ahí. No, es que viene subiendo. Mira, mira. Sí, señor mi jefa, que ya lo vean. Mira la gasolina, verga. Mira la gasolina, verga. ¡Vamos! 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 ¡Vengan! ¿Su familia, ese señor? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!